Música Alrededor de ocho incendios en Pastizales se están presentando de manera diaria en la ciudad de Río Bravo, situación que mantiene en alarma a los elementos de aquella ciudad, señalando el director de la dependencia, Bruno Vargas Vásquez, que las altas temperaturas, el viento y la inconsciencia de la población son factores para que una flama provoque una tragedia. Se han estado incrementando, tres que teníamos diarios se incrementaron a ocho de Pastizales diarios, en diferentes partes de la ciudad. Tenemos dos motobombas de ataque rápido, y aparte tenemos el apoyo de una pipa de 30.000 litros para estar abasteciendo los vehículos en el lugar de las contingencias. Vargas Vásquez refirió que debido a que no se han presentado precipitaciones en la localidad, los Pastizales están secos y en conjunto con las altas temperaturas, en ocasiones se provoca el efecto lupa con algún vidrio que se encuentre en el lugar, o bien por colillas de cigarro. Sí, principalmente a la gente que no quema basura, si no llega a pasar el camión de la basura, hay lugares donde pueden llevar el contenedor, donde pueden llevar la basura, para que pase el camión de corrector y la recoja. Para la prensa MX, Edith Jiménez.